Entonces la imagen que pueden ver acá, ese es el abuelo de mi mamá, Davino. Nos llegamos todos desde la experiencia de Davinar. Su papá también trabajó en el abuelo. Y mis abuelos con mis abuelos de ambos lados, de la parte de mi papá y también de la parte de mi mamá, de origen colaco, vivían en estas comunidades judías, bastante pequeñas, y tenían una vida cósmica en donde vivían. La familia, por ejemplo, los abuelos de mis papás vivían de un hijo de hijos en el norte de Colonia, que se llama Tuchín. Y este pueblo, como pueden ver acá, hoy se está haciendo toda una explicación acerca de la historia de este pueblito, desapareció. O sea, no hay, primero que, no sé, las últimas imágenes que vi, hay algunas casas abandonadas, pero obviamente no estaban abandonadas. El pueblo desapareció durante la Segunda Guerra Mundial, durante el Coromón. Y en mi infancia, recuerdo que siempre preguntaba por temas de los tíos, de las tías, de parte de mis padres, y se hubieran muy pocos nombres. Recuerdo de la tía Yuyana, de la tía Vela, esos son los pocos que tuve el gusto de conocer, o que escuché acerca de sus historias personales. En aquel momento, la comunidad judía, si las familias judías eran muy grandes, estamos hablando de familia de siete, ocho, nueve, 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 hoy, en la Autodoxia, en el Corosalente. Y de parte, de ambas partes, también a mis papás y a mis mamás, más o menos, en un promedio de tradición de mis abuelos, quedaron dos hermanos acá, un hermano allá. Y así, una familia completa desapareció dentro de lo que es la Rostinaria, la Matanzana. Pero igual estamos acá, fíjense. Y yo dije que soy producto del movimiento sionista, porque este movimiento sionista educó a mis padres estos movimientos juveniles que pertenecían a mi mamá, que llegó a Uruguay, y sus papás se escaparon a tiempo. Este movimiento que existe hace el día de hoy se llama Masumera Tzein. que preparó a los jóvenes para poder migrar, para poder hacer esa famosa alidad al Estado judío. Y todo el grupo de mi mamá, a los 18 años, decidió, de manera grupal, subirse al barco y hacer ese viaje de dos semanas a la tierra prometida. Mi mamá quedó atrás, un poco preocupada por sus padres que vivían en el momento. Pero este anhelo, como dije antes, ese concepto sionista que ella decidió en su infancia, desde su primer día, no la dejó quieta. Y ahí insistió, e insistió, educó las formas. Y después que se casó, sí, yo, o mi papá, pobre, que tenía que ir, estar escuchando, cada día, quiero viajar a Israel. Y al final era una edad muy avanzada, con ya, tres hijos, con mis tres hermanos, decidieron dejar a Uruguay, aunque estaban muy bien establecidos en Uruguay, mi papá era el jefe de Uruguay, mi mamá, directora de mi escuela, y se sabe que no, se está aparte de Uruguay, no por temas que vivimos, sino por la realización sionista en la tierra de Israel. Y, como vieron, mencioné a tres hermanos, porque yo terminé naciendo en la tierra de Israel. Y mi mamá, con casi treinta y nueve años, cuando todos le insistieron que no tenga Uruguay a esa edad, estamos hablando del año setenta y cuatro, que no era tan natural que una mujer tenga Uruguay a esa edad, igual insistió porque quería, y sabía que el cumplimiento de su ideal sionista, de poder tener lo que nosotros hicimos, el sabre, el símbolo del israelí. El sabre es el cactus, tiene muchos pinos afuera, como nosotros que somos medio agresivos, pero es muy dulce la ley, y eso es lo que simboliza el israelí. Y, una anécdota más, mi nombre, entonces el apellido es Salamón, digo siempre, el gran rey Salomón, después viene mi papá, el doble Salomón, se llama Salomón Salomón, y después viene el Salomón Chiquito, que soy yo, que es Yai. ¿Y qué es Yai? que hoy me preguntaron, Yai significa regalo de Dios. ¿Por qué me nombraron así? porque sigo, ya hasta 120, con mi papá que tiene 88 años, compartiendo el cumpleaños del mismo día. Fue el regalo de mi mamá, a mi papá, en el año 75, para su cumpleaños, y ojalá que Dios te dé vida, para poder seguir trabajando, seguir trabajando, seguir cumpliendo, y poder estar juntos, ese día especial. Y para terminar esta sesión, quería hablar del tema del amor, estuve pensando desde la palabra amor, la podemos profundizar, hoy todas las noches, y el amor ha sido un, pero me llamó la atención, cuando jugué un poco con las palabras de amor, en hebreo. ¿Cómo se dice amor en hebreo? Ajá, Baja. Es Ale, E, B, E. Miren que interesante, no lo leí en ningún lado, puede ser que estoy inventando algo, pero a mí me parece que podría llamar la atención. Desde la cuatro letra del amor, tres, Ale, E, ¿no? Miguel, a ver, se igualizan a Dios. Si tomamos las dos primeras palabras, el Ale y el T, es Abre, Abre. Entonces, lo que podemos ver es que dentro de esa palabra, en hebreo, ABA, está el amor a Dios, el amor al Padre. Entonces, la amoración tiene un significado doble. Me parece que, por la amoración, nos aclaré, es algo que está implementado dentro de nuestro ser día a día, y es una oportunidad, con esta foto de la migración de mi familia a Islael, poder, 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 agradecerles, por todas sus generaciones, por todos sus deseos, si, por la fila, por los judíos, hoy a la mañana, muchas gracias, Pastor, por tener siempre en cuenta, imparables, espero que me sigan citando, y me parece que, que lo que queremos generar acá, en este amor a Dios, es también, poder fortalecer los puentes, y es algo que también hablo mucho con el Pastor Mario, con nuestra querida amiga, me parece que tenemos que bajar la vallera, porque la verdad que somos hermanos, hermanos chicos, hermanos grandes, hermanos altos, somos todos hermanos, y más la iglesia va a permitir, a los judíos poder acercarse, y más la comunidad judía, entenderá mejor, lo que es la iglesia cristiana, mejor vamos a cumplir, nuestra misión en esta tierra, así que, sí, te agradezco mucho, toda la verdad, y, se va a un saludo. Todo la verdad. Tremendo, muchísimas gracias, Shai. Ahora, queremos, invitar a, Isaac, el director del diario Curio, muchísimas gracias, Isaac, por venir, para compartirlo con nosotros, hago la labor suya en estos días, para, para grabar, y, la verdad. Bueno, nuevamente, gracias, después de hablar, después de, Shai, ya es difícil hablar, todo lo que dijo, ya nos queda poco, pero, trataremos, realmente, y de los oradores, de los oradores que hemos tenido el día de hoy, lo que ha sido un día largo, pero increíble, o sea, sin ganas de irse de acá, y seguirlo disfrutando, pero todo eso es, no es porque, queramos, no queramos todo, es por ese amor a Sion que tenemos, por ese amor a Israel que tenemos, por todo ese gusto, no es una casualidad, que nosotros hayamos hecho un sitio, en un momento dado, que se llama, pastores que aman, a Israel, y que trabajemos con una organización, que justamente en este momento, está teniendo un acto de conmemoración, por las víctimas del holocausto de México, que se llama pastores, que aman y apoyan a Sion, un querido pastor, que algunos de aquí conocieron, el pastor Felipe García, que en paz descanse, justamente, curiosamente, estamos recordando que la última vez, que hubo un evento con él, en los eventos con él, estaban siempre, el embajador de Israel, está, representantes de diferentes instituciones, de la comunidad, y esta pandemia, estábamos viendo que del último evento, al de hoy, cinco personas de un panel de ocho, se nos fueron de ese evento, para estas fechas, gente como presidente del Consejo Sionista, y todo, pero que todos ellos siempre dieron, y tuvieron una cosa en común, no importa de qué religión, de dónde venían, de qué país, de dónde estaban, de todo, era el amor a Sion, el amor a Israel, y eso es algo que hay que promover, hay que querer, hay que hacerlo, hay que hablar del sionismo, pero el sionismo, hablamos de muchas cosas, muchos creen que el sionismo, es únicamente, el que el pueblo judío, o algún judío, haga alía, digamos que eso sería, lo que en algún momento, dado se pensó, se pensaría, se diría, pero también el sueño del sionismo, del creador, de Teodoro Gersel, no era que todos vivieran ahí, era que existiera un estado, de Israel, un estado judío, que ojo, no al principio lo pensó en ese lugar, hasta que se dio cuenta, que ese era el lugar, esa era la historia, ahí era el lugar, y era lo importante tener, el estado de Israel, ahí, y después, cada uno, tiene que llevar su sionismo, de alguna manera, algunos lo llevarán a ser tu alidad, yo tengo un hijo, que hace, hace año y medio, y su alidad decidió, y dijo, me voy a Israel, se fue a Israel, en un, les voy a dar, algo muy curioso en eso, él estaba pensado, irse a vivir a Israel, el 17 de marzo, del 2020, creo que si es 2020, el 13 de marzo, se cierra Israel, se cierra el mundo, y recibe una llamada, que le dice, no te vas, paletas en mano, esto, cualquiera diría, ya no, para qué, pasan 6 meses, en los que, pues hace otras cosas, en México, está encerrado 4 meses en casa, se va a vivir con su abuela, varias cositas, no dirían, bueno, después de esos 6 meses, ya no se va a ir, y de repente, en México, para que vean lo que es, el sionismo en buscarlo, una X persona, decide que van a hacer, un viaje especial, para llevar a los niños, que van por un año a Israel, llevar a los israelíes, y llevar a los que se quieren, ir a vivir ahí, el viaje toma el nombre, es de la Somnud, la agencia judía, y toma el nombre, de Abaita, a casa, más significativo, no puede ser, y salió un viaje completo, único en su historia, digo único, porque es la primera vez, que viajan tanto esto, se han hecho muchos viajes, de Aliyah, y de todo esto, pero este era un viaje, que combinaba muchas cosas, en medio de una pandemia, cuando nadie podía llegar, y llegó a Israel, eso implica mucho, ese sentido, algunos iban de Aliyah, otros iban de regreso, a su casa, otros iban por un año, a vivir la experiencia, de Israel, a mí me da gusto, que además represento yo, no solo a Diario Judío, en esta ocasión, estoy también, por una organización, de derechos humanos, que sale de Israel, que sale de todo el mundo, que se llama Neybrit, que es de derechos humanos, pero pelea, y tiene una silla en la ONU, y en la ONU, ahí lucha mucho, por todas estas decisiones, en contra de Israel, ¿por qué lo digo? porque esa es otra manera, de ser sionismo, no todo es irse a Deliyah, también está la manera, de ser sionismo, y luchar por Israel, por luchar por las injusticias, hace unos minutos, platicaba con el presidente, Jimmy Morales, que el valor que tiene, no es que, todas las decisiones, tienen que ser a favor de Israel, o todas tienen que ser en contra, hay que ser y ver, cuáles son las justas y las correctas, no importa si alguna vez decimos, no es correcto lo que está haciendo, es un país, sucede, y hay cosas que podemos, no estar recuerdan, pero siempre hay que apoyarlo, hay que entenderlo, hay que explicarlo, hay que conocerlo, y apoyar en todo lo que se pueda, esa es otra manera, de ser un sionismo, el estar presente en esto, otro, es impulsar, como hacen por aquí, algunas personas, por ahí, la pastora Pedro, de ayudar a otros, que se quieren ir, no todo el mundo se puede ir, ojo, llegar a Israel, e irse a vivir a Israel, no es como que llegan, hay gente que llega, cree que llega a Israel, y todo el mundo lo está esperando, para recibirlo, y decirle, ve aquí tienes tu casa, coche, el departamento, tres millones de dólares, o sea, todo el mundo, no, llegan, y hay que ponerse a trabajar, hay que buscar casa, hay que saber salir adelante, hay que trabajar, y empezar de cero, como alguien, por aquí comentó también, como cualquier inmigrante de otro país, Israel no es diferente en eso, pero también hay que apoyarles, la única diferencia, es que cuando llegas a Israel, estás llegando a tu casa, estás llegando a tu país, a tu gente, como judío, o como amante de Israel, porque también hay gente que se va a Israel, que no quiere que sea judía, puede llegar, y es otro señorín, otros apoyan muchas de las causas, Israel no nada más está en Israel, Israel está afuera también, ayudando mucho, hace rato comentaron, pero que es ticún o la, pero que es, la idea de Israel es, ayudando a Israel, el pueblo judío es, dejar un mundo mejor, no es casualidad, y cada vez que hay un desastre, en el mundo, y lo conocemos, los primeros en llegar, bueno, yo iba a decir Israel, pero realmente es una organización de México, de la que se llama Cadena, pero eso es, se va con el agua, es impresionante, pero llegan, él fue comercial, son mis cuatros, son negativos, no, pero siempre hay un grupo de Israel, y no nada más uno, yo recuerdo cuando fue el terremoto, en México, y que acaba de suceder también en Miami, los primeros que llegaron, en el terremoto, sin preguntar, no es que sin preguntar, llegaron, creo que fueron 70, soldados de Israel, pero llegaron otros 20, de una organización que se llama Israel Gay, y llegaron otros 20, que venían, de la nada, o sea, que venían, porque se subieron a un avión, y dijeron, voy a ayudar, porque es mi labor, como israelí, como judío, ir a ayudar, ¿sí? y llegaron, estuvieron metidos en todos, me tocó afortunadamente, el gusto de trabajar con ellos, de convertirme, en su vocero traductor, subirme a los edificios, ver la manera en que trabajaron, siempre con un respeto impresionante, por las autoridades del país, y las autoridades del país sorprendidas, pero lo más impresionante fue, que en el momento de irse, de empezarse a despedir, la gente hizo una valla, de los dos lados, ¿sí? de la calle, y la gente, les aplaudió, les cantó, les agradeció, y por ahí tenemos unas fotos, de letreros en la calle, que decían, toda, 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 en hebreo, bueno, también venían en japonés, y en español, también los japonés, pero el hebreo, se volvió un idioma, impresionante, eso es hacer sionismo, hay que promoverlo, hay que hacerlo, ¿sí? no todo el mundo tiene que hacer aliar, no todo el mundo se tiene que ir a Israel, pero sí, todos tenemos que seguir, como decimos aquí, ¿sí? no callarnos, por ese amor de Israel, no pasa nada, ¿sí? si decimos, me gusta Israel, quiero Israel, quiero viajar, quiero estar, ojalá todos, podamos estar próximamente, en Jerusalén, ¿sí? en el pueblo judío, se decía, Bajanaba, se dice en muchas fiestas, Bajanaba, Bajerushalán, el próximo año, en Jerusalén, lo más impresionante, en mi caso, fue, que cuando lo dije con mi hijo, y resultó, ¿sí? estuvimos ahí, y cuando de repente, a mí me tocó ir, porque un día mi hijo quiere Israel, un año después, de repente, nos avisa, y nos dice, me caso, ¿sí? con una chica mexicana, que se encontraron allá, pero en plena pandemia, resulta, para que tengan idea, lo que es el sionismo, lo que es Israel, resulta que, dice, nos venimos a México, a casarnos en agosto, 26 de agosto, regresaba a México, a casarse, y le dicen a Israel, no mijito, 29 de julio, le dice, no te vas a Israel, no te vas a Israel, si te vas, te cuesta una multa, y regresas, y quieres, y si te salgo en contra de la ley, no te puedes ir a Israel, lo lógico sería decir, cancelo todo, y a ver cuándo se puede, y a lo mejor, noviembre, diciembre, etcétera, 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 de repente, al día siguiente, para que vean lo que es lo que le hago, un rabino de aquel lado, le habla y le dice, oye, sé que te ibas a casar, y nosotros, en nuestro grupo, queremos organizar y regalar una boda, ¿me la puedo regalar? Bueno, nos ahorramos una lana, pero, o sea, pero tiene que ser el 10 de agosto, me habla el 29, el 30 de julio, y me dice, va, me caso, muy bien, pero deja ver, si nos podemos ir o no, porque cuarentenas, esto, esto, el otro, nos hablan, busco, el día viernes, me comunico, jueves, me comunico a la empacada de Israel, me dicen, pues deja ver que se puede, porque es Shabbat, y no se va a poder hacer nada, ¿sí? no se va a poder hacer nada, me hablan, el viernes, domingo a las 6 de la mañana, me hablan y me dicen, sí, pero te tienes que ir ahorita, ¿sí? bueno, salimos para allá, para hacerlo corto, el viaje, el cuento corto, llegar a Israel, y cumplir ese bastaná, no sabía si iba a poder yo llegar a la boda, pero la emoción de estar ahí, la emoción de ver a los demás que llegaban, ver a alguien en un letrito en la puerta, que decía, bienvenidos a los que llegan, no tiene comparación, les prometo que ver llegar a alguien, cuando yo llegué al aeropuerto, yo vi a alguien ahí, primero cuando llegué, primero que nos trajaron, éramos como la peste, había llegado, yo creo que el peor enemigo del mundo, porque veníamos de México, y México era, no país rojo, si hubiera visto rojo poete, eso era México, y con todo y todo, nos aceptaron, nos recibieron, pudimos pasar, pasamos la cuarentena, y pudimos estar en la boda, y disfrutar una boda en Israel, con el sol, en un lugar así, les prometo, que no tiene comparación, estar en el perusalén, estar en el bote, en el muro de los lamentos, rezar ahí, no importa si uno es judío, o no es judío, eso es sionismo, ese sentimiento de estar ahí, eso es lo que hay que promover, estar ahí, sentirlo, poderlo vivir, y comparar, entonces yo solo les pediría, si vamos a fomentar el sionismo, fomentemos y ayudemos al que se quiere ir a vivir a Israel, fomentemos al que quiere ir a conocer, fomentemos al que quiere ir a hacer un viaje, y pasear por ahí, fomentemos al que se quiere ir a estudiar, fomentemos al que se quiere ir al ejército, es una experiencia diferente, fomentemos al que solo quiere estar por ahí, fomentemos al que quiere, fomentemos al que quiere hablar, bien de Israel, corregamos y eduquemos, al que no sabe y habla mal de Israel, ese necesita entender que es lo que está sucediendo, porque muchas veces no se sabe, y no se tiene, entonces, eso es, siempre tener presentes, ese amor a Sion, no callarnos, y como dice por ahí, juntos podemos más, porque eso además va a llevar a luchar contra el antisemitismo, va a ayudar a muchas otras cosas, y señores, yo sé que, bueno, iba a decir, Israel siempre tiene las puertas abiertas, pero hace dos meses las tenía cerradas para todos, hasta para los israelíes, esperamos que no se vuelvan a cerrar para nadie en este mundo, que la pandemia pase, que todos podamos estar, y como dirían por ahí, que el próximo año, el próximo congreso, sea en Israel, y se los digo en hebreo, que el próximo año estemos en Jerusalén. Muchas gracias, y por último, mi gran hermano, amigo de Washington D.C., originalmente de Colombia, el pastor Carlos Durán. Buenas noches, quiero orar por la comida, porque Dios está también cuando estamos comiendo, entonces ponemos por la comida, para estar, no gracias por este año en especial, gracias por esta reunión de la familia, por este Dios que nos ha dado, bendice esta comida, que sea de alimento para nosotros, para los hombres que nos somos, amén. Y mientras que comes yo, quiero que me dejan la que quita la alabanza, porque somos hombres y mujeres de Dios, y tenemos una misma fundación, esta base judeo, cristiana, que nos une a todos. Yo estaba escuchando, y tengo mis notas, francamente la vida, a través de mí esta noche, que somos, me siento muy honrado, de estar hablando de a generales, a hombres y mujeres, que están tocando el mundo, no un barrio, pero están tocando desde el medio oeste, a todo el mundo, desde Alaska hasta Chile, y nos hemos reunido, yo creo que es un propósito específico, que se nos ha traído aquí, para unirnos, para que pongamos nuestras mentes juntas, para que podamos identificar al enemigo. Pero yo me pregunto, ¿quién soy yo? ¿Y quiénes son estos hombres y estas mujeres? Que podamos nosotros tocar y cambiar la historia. ¿Quiénes somos nosotros que podamos pelear contra el pecado, que ha inundado este mundo? Si nada más cuando miro mi agenda, me siento cansado, porque la gran mayoría de nosotros corremos todos los días, hacemos miles de cosas, hemos hecho sacrificios para estar aquí, y yo creo que en ese momento, es cuando nos damos cuenta, que en nuestra debilidad, Dios es nuestra fuerza, y que siempre no podemos hacer nada. Y me trae a la mente el colito, que dice, que dice, cansado del camino, sediento del camino, ¿está bien ahí? Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, y vuelvo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, hoy vuelvo a ti. Sumergueme en el río de tu Espíritu, necesito refrescar, deseo corazón, sediento de ti. Sumergueme en el río de tu Espíritu, Necesito refrescar, sediento corazón, sediento de ti, lluvia en el río de tu Espíritu, Dice la Biblia que en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Dice que la tierra estaba sobre nada y vacía, y el Espíritu de Dios los cielos y la tierra sobre las más. Dice que es un momento de desorden, en ese momento de caos, en ese momento en que hay oscuridad, en ese momento en que la misma es la vida, y se aparece un Dios maravilloso, se aparece un Dios que en la mitad de la incertidumbre, trae incertidumbre, y en la mitad de la nada, en la mitad del desorden, hace algo bonito, y Él derrama su gloria sobre nosotros. Y Él derrama ese poder que hace que podamos hacer cosas hermosas, como pelear contra el antiseguitismo, como poder construir nación, como poder hacer patria, como poder cambiar generaciones. Y cuando entra esa gloria, nos empodera. Yo creo que el propósito de nosotros en este día no es planear, el propósito principal de este día es poder salir de aquí, con la gloria de Dios. poder salir de aquí lleno del Espíritu de Dios, para hacer el trabajo, no que nosotros queremos hacer, pero para hacer su voluntad, el trabajo que Él nos ha mandado hacer. En esa incertidumbre que vemos en el mundo, nosotros vamos a ser cruz y salvo, vamos a ser los embajadores de Cristo. Pero mi reto para ustedes hoy es, están viviendo ustedes una vida que puede sostener la gloria de Dios. Están viviendo ustedes bajo la sombra del antiseguitismo. Están viviendo ustedes de una forma que cuando Dios busca a un hombre, busca a una mujer, ustedes sean dignos, que sean llamados a cumplir el trabajo que Él los mandó a hacer. Y yo esta noche los quiero invitar, no voy a extender mucho, pero yo los quiero invitar a ustedes a que tengan ese momento con Dios, donde ustedes puedan rendirse delante de Él. A que ustedes tengan un junkie work moment, un día de actón en un momento de expiación delante de Dios. Porque muchos de nosotros estamos tan ocupados, poniendo tanto que nuestra vida se mueve en actividades, y creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, y simplemente estamos ocupados todo el tiempo. Muchos de nosotros estamos simplemente haciendo cosas basadas en nuestras propias fuerzas, y no estamos descansando en aquel que nos llamó, y que nos dio este trabajo para hacer, y lo hemos dejado andar. Muchos de nosotros estamos esperando que Dios nos siga, en vez de nosotros seguirlo a Él. Y muchos de nosotros simplemente, nuestra vida no está donde tiene que estar, nuestros matrimonios, nuestra vida personal, nuestra vida espiritual, no está donde tiene que estar. Lo único que nos está llevando son nuestros títulos, nuestra posición, nuestras organizaciones, pero estamos aquí en una mesa de general, donde si queremos salir y tocar este mundo, cambiar este mundo, cambiar naciones, necesitamos estar llenos del Espíritu y de Dios, necesitamos estar bajo la sombra del Altísimo, necesitamos estar rendidos a sus pies, necesitamos ser santos, como Él es santo, en cada actividad de nuestra vida. Y yo quiero invitarlos en este momento, que ustedes tomen un momento, y hagan un momento de expiación, donde vengan delante de Dios, como dice el Levítico, vengan vestidos de blanco, no solamente a pedir perdón, a pedir perdón primero por sus pecados, porque el primero que tiene que tomar la responsabilidad, de esta situación en la cual estamos, somos nosotros los líderes, porque nosotros somos los llamados a diar. Tenemos que pedir perdón por nuestros hogares, porque muchos de nuestros hogares no están donde tienen que estar, y nuestra vida completamente tiene que glorificar a Dios, para que Él nos pueda usar de una forma maravillosa. Entonces, quiero que vengamos por un minuto delante de Dios, y no voy a hablar después, que vengamos sin títulos, que vengamos sin posición, que vengamos sin la plata que tenemos en el banco, que vengamos sin nuestros planes, no, yo vengo como Carlos Durán, a arrodillarme espiritualmente delante de Dios, y decirle Señor, de aquí, esta semana, me trajiste hasta aquí, porque tienes un plan para mi vida, pero yo sé, yo sé, que yo en este momento necesito la presencia de Dios, porque lo que yo veo delante de mí es muy grande, y yo sé que solo no es, yo sé que solo no puedo alcanzar lo que yo he visto con mis ojos, y necesito que Dios llegue mi vida, que en cada instante, yo pueda venir delante de Él, a arrepentirle, decirle Señor, yo no quiero mover un paso más con mi vida, si tú no estás, no al lado mío, no atrás mío, si tú no estás delante de mí, y tú me guías, tú pones mis pasos en orden, tú pones tus pensamientos en mi mente, yo no quiero salir de aquí, yo no quiero moverme, sin saber que eres tú, el que me está guiando, yo quiero que ustedes tomen un minuto, antes de que yo orara, y ustedes mismos, arreglen sus cuentas con Dios, si ustedes quieren ver la gloria de Dios, comienza con usted, si usted quiere ver el trabajo, pedir pasear en su vida, hidrataciones, comienza con usted, porque usted se limpie, y venga delante de Dios con ustedes, y se atreve la gloria de Dios, pues un minuto, tomemos el nuevo ahora, y alabamos a Dios, Padre, venimos delante de ti, en esta noche, Señor, Padre, no hay mensajes, ya hemos hablado mucho, ya hemos planeado mucho, Señor, pero queremos reconocer, que tú eres el Dios de Dios, es el Rey de Reyes, es Señor de señores, que tú fuiste el que nos llamaste, Señor mío, que tú eres el que el gran general, que tú eres el Señor, el Señor es el que nos va a quedar, Padre Santo, Padre, que tú nos has llamado a una misión, Señor, pero entendemos que somos solamente humanos, obra de tus suaves, llenos de tu espíritu, creados a tu imagen y semejanza, Padre Santo, que cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, tú fuiste allá del lugar secreto, y nos formaste, que ha dejado fuego nuestra vida, que solamente tú puedes llenar, Señor mío, Padre, no dejes, Señor mío, que nos enseguemos, que enseguimos, por las posiciones, por los planes, por nada de lo que estamos haciendo, porque tú fuiste que nos trajiste hasta aquí, tú fuiste que nos trajiste hasta este lugar, Señor mío, no tomamos el crédito de nada, Padre Santo, y pedimos humillados, a pedirte perdón, Padre Santo, a arrepentirnos delante de Dios, por nuestros pecados, por aquellas cosas que nadie más sabe, por aquellos pensamientos, ideas y acciones, Señor mío, que te han ofendido, Padre, hoy venimos como hombres y mujeres, de Dios delante de ti, nos postramos, nos humillamos, nos arrepentimos de nuestro pecado, Padre, como responsabilidad, por nuestro hogar también, por nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, Padre, nuestro negocio, nuestras iglesias, Padre, todas aquellas cosas que nos están honrando, todas aquellas cosas que nos están brillando, con la presencia de Dios, son mi potentes, Señor mío, Dios, hoy las ponemos delante de ti, antes de movernos, Padre Santo, no queremos andar un paso más, sin saber que eres tú, el que está, que ando, guiándonos, Padre, en todo momento, Señor mi Dios, no queremos interceder por Israel, no queremos interceder por nuestras naciones, si nuestra vida personal, si nuestros hogares, no están llenos, de tu presencia, Padre Santo, perdónanos, perdónanos nuestra desobediencia, perdónanos, Señor mi Dios, si no hemos hecho, completamente, lo que tú nos has llamado a hacer, perdónanos, si no hemos hecho, a su compasión, Padre Santo, Padre, que este sea un momento de renovación, que este sea un momento, de compromiso, Padre Santo, un momento en que nos pagamos, y decimos, Señor mi Dios, Dios,